Vengo A ofrecerte Todo lo que soy A ofrecerte mi amor Entrego a ti Mi voz, mis manos Mi sentimiento y mi alma Hoy te entrego mi Dios Cuando te alabo a ti Todo problema y mi mundo se olvida Llenas tú todo mi día Quiero darte, quiero darte mi pasión Cuando te alabo a ti Siento ese toque que llena mi alma Ese toque que llega y me calma Se lleva el dolor y nostalgia Si cuando te canto a ti Tú sientes mi adoración Si puedo llamar tu atención Porque me sale del alma Entonces valió la pena Todas las veces que escribí Todas las veces que te amé Todas las veces que lloré Cuando te alabo a ti Cuando te alabo a ti Todo problema y mi mundo se olvida Llenas tú todo mi día Quiero darte, quiero darte mi pasión Cuando te alabo a ti Siento ese toque que llena mi alma Ese toque que llega y me calma Se lleva el dolor y nostalgia La alabanza a Dios Cambia todas las cosas Cuando alabamos Suceden cosas maravillosas Yo te puedo sentir Mientras tu pueblo te alaba Yo te puedo sentir Mientras tu pueblo da palmas Cuando te alabo a ti Todo problema y mi mundo se olvida Llenas tú todo mi día Quiero darte mi pasión Cuando te alabo a ti Siento ese toque que llena mi alma Ese toque que llega y me calma Se lleva el dolor y nostalgia Se lleva el dolor y nostalgia Se lleva el dolor y nostalgia Yo te alabo a ti 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 Yo te alabo a ti